¿Qué pasa a ser la puerta del Ministerio de Producción en Marcos Juárez en lugar de tener que ir hasta Córdoba capital? Y en realidad quiero manifestar el agradecimiento a los intendentes porque de 21 intendentes que hayan estado presentes hoy, 18, habla muy a las claras del interés por llevar a cabo este tema. Así que precisamente se acaba de firmar junto al presidente de la comunidad regional porque toma carácter en definitiva de proyecto a favor de la comunidad regional. Con algún aditamento importante que significa enviar ahora a quienes van a ser los referentes que van a estar prestando este servicio para capacitar precisamente al Ministerio de Industria y Comercio. Y fundamentalmente también el hecho de que cada municipio a su vez va a estar proponiendo algún referente capacitándose también para que canalice de esta manera y sea más aliviada la tarea de los intendentes y pueda llegar en tiempo, forma y orden todo esto que tiene que ver con la organización de algún pedido por aquel microemprendimiento o emprendimiento que se quiera o se pretenda llevar a cabo en alguna o cualquiera de las localidades del departamento. Así que es muy significativo. Y también muy significativo el hecho de que como ya pasando a otro tema, se hayan hecho presentes en Marcos Juárez referentes del Ministerio de Salud de la Nación que tiene que ver con las audiencias que se fueron concretando la semana anterior en Capital Federal y donde la comunidad regional a través de la senadora Idegiri tuvo la posibilidad de estar entrevistándose con la Ministra de Salud, la doctora Ocaña, que gentilmente nos atendió e interpretó el momento que se está viviendo en el interior del interior producto de esta cuestión de conflicto que todo el mundo ya conoce y de qué se trata. Así que las dos personas, los dos médicos que estuvieron representando al Ministerio de Salud se abordaron los temas que tienen que ver con plan remedial, con plan leche que definitivamente se puede llegar a recomponer y mucho.